Hola mi gente, es la Chef Migda Morales de FitCook y tenemos receta, así que quédate ahí. Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo lote de FitCook para vida de nosotros. Hoy tenemos receta, como les gustan a ustedes. Me han preguntado mucho, Migda, ¿con qué tú sazonas tus comidas? Pues mira, hoy vamos a hacer un sazonador caribeño, sin perder el toque nutricional, ¿verdad? Necesitamos poquitas cosas, miren, así que alíptese que vamos a hacer un sazonador. Con este sazonador usted puede sazonar carnes, pescado y pollo, bien importante, ¿verdad? ¿Cuáles son los beneficios de un sazonador con hierbas y especies? Pues bien, mira, resalta el sabor, da un buen olor a lo que es la carne, decora y son nutritivas, así que eso es excelente. Siempre, ¿verdad? Ya hay muchas personas que están optando por hacer su siembra, eso es excelente, ¿verdad? Y tenemos una colega en vida de nosotros, Jessie Garden, que nos está ayudando mucho en eso, así que usted tiene alguna dudita, no duden, miren, en ver su blog y enviarla y buscarla en Facebook. Ya saben, Jessie Garden, que ella es experta en esto de siembra y todas esas cositas, para nada, para nosotros empezar ya a tener nuestros cultivitos y tener nuestras cosas frescas, porque eso es lo que es bueno para nuestra salud, ya tener cositas para nosotros, como uno dice. Ok, ¿qué vamos a necesitar? Miren, un medidor, ¿verdad? Porque siempre necesitamos un medidor. Esta vez vamos a necesitar lo que es cebolla seca, yo conseguí esta, miren, aquí, cebolla seca. Vamos a necesitar ajo en polvo, esta también conseguí, tomillo, comino, paprika y orégano. Estas otras yo las conseguí, en estos que están aquí. Como quiera yo hago la recetita y ahí van a tener todo eso. Vamos a bajar esto aquí, para que veamos. Vamos a usar el comino, todo va a ser una cucharadita. Vamos a usar el comino, todo va a ser una cucharadita, el orégano, la paprika, el tomillo, el tomillo, el tomillo, siempre a poquito, el tomillo, vamos a usar esto. Vamos a usar el comino, el tomillo, el tomillo, el tomillo, el tomillo, y las coñuelas. Qué jegerito, ¿verdad? Pero bueno. Miren, meneamos, 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 meneamos. Lo que va a ser nuestro sazonador de hoy en adelante Que espectacular, mira que lindo se ve Como les dije, da un olor a las comidas excelentes Resalta el sabor de las comidas Y decoran, son nutritivas mi gente Estos son pequeños gigantes para una buena, las hierbas Eso es este, lo esencial Nosotros nos creemos todos unos chefs bien espectaculares Miren, miren que bonito queda Vieron que espectacular Tiene Es un adobo Esta porción que hicimos Tiene como para 5 porciones o más Dependiendo, verdad La porción que vamos a, que lo que vamos a adobar Este Lo que vamos a hacer en, ya saben que es para el pescado Para la carne Para lo que es este El pollo, para todas esas cositas Resaltan, resaltan el valor nutricional Que le estamos dando a nuestras comidas Es súper saludable Así que de ahora en adelante Usted va a hacer sus sazonadores para sus comidas Y ya va a ver que eso le va a quedar espectacular ¿Qué va a hacer? Usted coge una piecita de su pollo ¿Verdad? Vamos a suponer, ¿verdad? Déjame cerrar eso para poder Su pollito Vamos a un ejemplo, ¿verdad? Su pollito Pues mire usted Polvorea por aquí Polvorea por acá Y lo puso en su horno O le puso spa Lo puso en su, este Donde lo va a cocinar Y ahí quedó ready Así que aquí tiene una excelente opción Para adobar sus, este, sus carnes Sin perder el valor nutricional Va a resaltar Usted va a ver que eso va a quedar espectacular Los olores van a ser espectaculares Y esa es una buena opción Para sus carnes Y sin perder lo que va a ser nuestra, nuestra alimentación saludable Así que esa es una receta súper fácil Le voy a poner en la parte de abajo siempre Lo que, o va a aparecer Lo que, todos los pasos Todos los ingredientes que vamos a utilizar Lo guardamos en un envase Este hermético Y que tenga una tapita, ¿verdad? De estas que, como esta ¿Verdad? Y lo rocea Si no, pues mire, como todo un chef Así todo, todo es espectacular Esto ha sido todo Ha sido un blog súper interesante Bien cortito Pero ya sabe que me puede conseguir En Facebook En Instagram Y en Twitter Como Migda Morales O Fit Cook 723 Ya se está acabando el verano Eso quiere decir Que empezamos otra vez la batalla A hacer ejercicio A comer bien A limpiar nuestro cuerpo Y ya saben que tenemos un detox Que ya empieza en agosto Y tenemos dos retos Que va a comenzar en agosto ¿De qué trata el reto? Pues mire Búsquenos en Facebook Y ahí va a ver Todo lo que nosotros estamos haciendo Y se puede entrar Del reto de 21 días Que son excelentes Para limpiar el cuerpo Para aprender a comer Para aprender A hacer nuestras comidas Y se nos haga más fácil Así que Los veo Esto ha sido todo por hoy Y que tengan una excelente semana Mi gente Así que Se me cuidan Chao ¡Suscríbete al canal!